¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo algo que ya llevábamos pues un tiempecito sin traer, un a las acciones de Nakamas. ¿Qué Nakamas? ¿Cómo lleváis esa resaquilla de capítulo que salió el jueves pasado, oficialmente ayer domingo? Bueno, pues yo la verdad que como pone ahí en el letrero sigo dolido, o sea, esto es algo que no se supera tan fácilmente. Y lo que nos queda Nakamas, y lo que nos queda. Está siendo una situación bastante chunga en el manga, no quiero tampoco hablar muchísimo por si hay gente que ha venido a este vídeo sin estar al día en el manga. Pero bueno, ya como siempre aviso de que bueno, normalmente tendemos a acabar hablando sobre este. Así que con cuidadito con los spoilers, Nakamas, si no estáis al día en el manga. No quiero romperos el corazón yo, ya lo hará Oda dentro de un tiempo. ¡Nakamasuelis! Ya sabéis cómo funciona este. ¡Elecciones de Nakamas! Y si no lo sabéis os lo explico muy fácilmente porque es tan sencillo como ir a mi Instagram. Y en Instagram yo, pues cada equis tiempo, como si fuera una estrella fugaz, así cuando menos te lo esperas, pongo una preguntita diciendo que me deis a elegir entre dos opciones, normalmente de One Piece, pero puede ser de lo que queráis. ¿Queréis de comida? Pues comida. Así ha sido en esta ocasión, habéis hecho muchísimas preguntas, el Tito V ha seleccionado algunas de ellas y pues aquí estamos. Como siempre y antes de empezar con el videíto, Nakama, me encantaría pedirte por favor esa humilde y gratuita suscripción que no sabes cuánto ayuda. El Tito V le ayudas a crecer, a seguir motivándose, que ya llevamos más de 8 años, casi 9 añitos ya en esta carrera de YouTube y bueno, me encantaría llegar mínimo, minimísimo a los 10. Así que Nakama está en tus manos si puedes ayudarme a llegar a esos 200.000 Nakamas para que todo esto sea pura gasolina. Diego estrena este videíto con la siguiente elección. Chopper pre-time skip o post-time skip. Y bueno, esto es algo que se ha ido debatiendo durante mucho tiempo en la comunidad, ¿no? Y cómo pues ese cambio hacia un Chopper más kawaii, frente a ese antiguo monster más feo y más monstruoso, que de hecho es lo que Oda pretendía transmitir, ha sido una evolución pues que no ha agradado a mucha parte del fandom. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que realmente la idea de Chopper, sobre todo al principio de la serie, es cómo tiene ese complejo de monstruo, ¿no? De que nadie le quiere, de que es feo, de que es diferente, y de que en la tripulación de los Mugiwara tiene ese hueco donde da igual sea como sea y lo raro que sea y lo feo monstruoso lo que vaya a ser, porque ahí no discriminan y no hay diferencia entre unos y otros sean humanos, sean renos o sean esqueletos. Y esa magia se transmite pues en cuanto Chopper pre-time skip entra en la tripulación y es aceptado como uno más. Claro, esta filosofía de vida, digamos, se rompe en cuanto Chopper en el time skip de repente pasa a ser un peluchito mucho más comercial y mucho más kawaii de Sune o Nichan. Y esto ha molestado a mucha gente, a mí la verdad que me da bastante igual por un motivo muy sencillo. Chopper cuando llegó al time skip ya era aceptado, ya él se quería a sí mismo y no hay ningún problema con que cambiara. Es decir, Chopper asumió su rol de que él era como un poco uno de los monstruos de la tripulación y le daba totalmente igual. Luffy iba a mirar igual a Nami que a Chopper que a Sanji. Entonces, si a día de hoy tuviera todavía ese complejo o esa insistencia en demostrar que es un monstruo pero le da igual, pues entiendo esa rayada, pero Chopper ha evolucionado en aspecto físico al igual que lo ha hecho mentalmente y en su interior. Con lo que sinceramente me da bastante igual y no soy de ese gran grupo que se molesta por ese cambio de Chopper, el cual entiendo totalmente, entiendo totalmente esa molestia, pero para mí, por lo que acabo de decir, no me parece para tanto. Aún así, a mí me gusta más que la tripulación de los Mugiwaran sean todos unos bichos raros, como un Chopper, un Jinbe, o un Franky incluso. Entonces, me quedo yo también con el pre-time skip antes que el post-time skip de Chopper. Yoki nace la siguiente elección de Nakamas. Kuma aparece en Egghead vs. Dragon aparece en Egghead. Pues bueno, más puesto a los dos que más estamos deseando que aparezcan. Y ojo con que no aparezcan los dos. Pero yo creo que por cómo está apuntando todo este flashback con esa profundidad y cariño que estamos cogiendo, sobre todo a Kuma y a Bonnie, para mí, el hecho de que no apareciera en estos instantes, en cuanto acabe el flashback, Kuma en Egghead, me parecería un sacrilegio. O sea, nos lo está dejando todo en bandeja Oda para que Kuma aparezca. Dragon es más difícil y tampoco descartable, porque insisto, pueden aparecer los dos. Sin embargo, Dragon sería un poco más por fuerza de guión para ayudar a salvar la situación, mientras que Kuma es casi obligatorio que aparezca. Estamos hablando de que ha aparecido Jewell Rebony en este arco, no por nada. Estamos hablando de que estamos viendo un flashback en el que se está desarrollando a Kuma como uno de los personajes más cercanos a Dios que existe y a Jesucristo. Donde vemos todo su pasado, su dureza, su motivación y todo lo que nos queda todavía por ver de este flashback, el cual seguramente explique por qué ahora mismo Kuma ha llegado a ser una persona que tiene más de robot que de persona. Y cómo Bonnie se llegó a salvar de esta enfermedad, posiblemente gracias a Kuma. Todo esto falta por ver y seguramente sea para enriquecer a un personaje totalmente de lore para que cuando aparezca aquí tenga un gran final. Salve no solamente a su hija Bonnie, sino que también salve al dios de la liberación, a Nika. Y de esta manera Kuma, a su manera personal, estaría liberando también y haciéndose un poco de guerrero de la liberación y teniendo un gran final. Si Kuma aparece, salva a los Mugiwaras, mandándolos a donde sea, a Elbaf, por ejemplo, junto a Bonnie, y muere en este arco, haría automáticamente a Kuma uno de los mejores personajes de toda la historia de anime y de manga. Con lo que creo que ha quedado claro que me quedo con que Dragon aparezca y que le den por culo a Kuma. No, es broma, es broma, es broma. Kuma. Gabriel hace la siguiente pregunta, interesante también. Decirle a Oda gracias por todo o tener un boceto original de Kuma llorando firmado. No, se nota que estamos aquí con la fiebre de Kuma, ¿eh? Pues Kuma, tú dices, entre estas dos opciones... Horror. La verdad que tener un dibujo de Oda firmado, sea Kuma llorando, sea Luffy comiendo carne, o sea Nami haciendo flexiones, es que me da igual. Solamente el hecho de tener un dibujo original de Oda firmado sería brutal, pero creo que eso sería como algo de valor sentimental increíble y a nivel coleccionismo legendario y brutal. Sin embargo, creo que no habría nada que me dejara más a gusto que estar delante de Oda, arrodillarme ante él, esto suena muy fanboy y muy tal, pero es así. Coger y decirle que gracias por todo, o sea, no hacerle ni una pregunta, no hacer absolutamente nada, nada. O sea, arrodillarme si me deja abrazarle, abrazarle y decirle que gracias por todo, o sea, y ese recuerdo, aunque no esté grabado, aunque no esté nada, ese recuerdo que se queda aquí y aquí dentro, vale más que 30.000 dibujos que haya hecho el mismísimo Oda para tener yo en mi casa en un museo. Es que me da igual, o sea, poder directamente darle el feedback a Oda lo es todo. El Marsu hace la siguiente elección de Nakama. ¿Que One Piece siga con el ritmo actual y haya dibujos inacabados o que baje el ritmo? Esto, entendemos que esta pregunta se debe al último capítulo de todos, el cual, pues, Oda, incluso en la propia portada, pide disculpas porque no le ha dado tiempo a terminar todo. Y vemos, efectivamente, que hay bocetos, literalmente que son bocetos, que no han llegado a terminarse de entintar en el propio capítulo. Y esto, como dije en la review, realmente es un punto de inflexión bastante gordo, ¿no? En el que deberíamos de plantearnos si realmente Oda, ahora mismo, con todo lo que tiene que hacer y con todo el dibujo y rellenar la historia y todo, si realmente está al nivel de tener que hacer tres capítulos mensuales. O, si de lo contrario, le vendría bien bajar un poco el ritmo. También es verdad que esta vez ha sido un caso puntual. Normalmente Oda no deja los dibujos sin acabar. De hecho, me atrevería a decir que es la primera vez que lo hace en todo lo que llevamos de manga. Uno de 1100 capítulos, prácticamente. De momento no me parece alarmante. Y es verdad que Oda tiene mucho trabajo a sus espaldas que nosotros no somos capaces de ver. Porque Oda no se ciñe únicamente a dibujar el manga y ya está. O sea, está pegado 10 horas al día al teléfono con sus editores para crear la historia. Está con movidas de películas, con el live action, con cosas que seguramente no tengamos ni la más mínima idea de qué hace. Es decir, un montón de cosas de su vida privada y profesional que hacen que pase esto. ¿Habría que bajar el ritmo? Yo creo que es una manera de prevenir bastante positiva para evitar que pasen cosas como ya han pasado otra gente, como el creador de Berser, como el creador de Hunter x Hunter y otros tantos que han acabado, si no muriendo, muy enfermos, sobre todo por la gran carga de trabajo que conlleva trabajar para la Sonen Jump y hacer un manga tan largo. Entonces, yo, pues sinceramente, desde el absoluto desconocimiento, sí que estaría por la labor de bajar un capítulo al mes. Es decir, hacer dos capítulos al mes. Un capítulo de semana sí y otro no. Mismamente, o dos sí y dos no. Pero en vez de que sean tres al mes, bajarlo a dos. Y que de esta manera Oda tenga un poco más de espacio, porque esto nos va a afectar positivamente a nosotros también, teniendo en cuenta que Oda estaría un poquito más descansado. Ya no te hablo de hacer mejor los dibujos, sino de tener la mente más tranquila para hacer mejor la historia. Que no tenga prisa por querer acabar y cerrar sucesos rápido y que no se queden las cosas a medias, como ese final rápido de Wano, como ese flashback de God Valley que se ha quedado literalmente con la miel en los labios. Y muchas cositas que seguramente el Oda de hace cinco o diez años hubiera parado a desarrollar mucho más. Con lo que yo sí que estoy a favor de que Oda baje un capítulo más, la marcha de mes a mes, y vayamos a dos capítulos por mes. ¿Quién es mejor padre? Kiros o Kuma. Un abrazo, joder. Aquí ha ido con el cuchillo jamonero más afilado de todos. Todavía queda a ver qué es lo que hace Kuma por Bonnie para ver cómo se salva, cómo demonios acaba en el Shichibukai, luego siendo un cyborg y demás. Es decir, de Kuma todavía queda bastante evolución. Sin embargo, no podemos caer en el gran pecado de que como Kiros fue hace mucho tiempo, olvidarlo. Kiros tuvo una familia como tuvo efectivamente Kuma, aunque de una manera un poco diferente, porque Kiros sí que llegó a ver a su esposa y a su hija a la vez. También perdió a su mujer, de hecho no por una enfermedad, sino por un asesinato en su cara. Y tuvo que cuidar durante toda su vida de Rebeca, siendo un juguete, un juguete que no tenía fuerza, que solo tenía una pierna y lo más turbio y duro de todo. Le cuidaba sabiendo que era su padre, pero Rebeca no sabía que Kiros era su padre. Es decir, Kiros estaba cuidando a su hija, mientras que su hija estaba siendo cuidada por un desconocido. Y todo esto es muy duro, que luego, por suerte y gracias a Dios, ha acabado teniendo un buen final, porque todos se han recuperado, lo recuerdan, Kiros sigue vivo, Rebeca sigue viva, Scarlet, por desgracia, no. Quiere decir, realmente no podemos olvidar, porque haya sido hace 10 años ya prácticamente, todo esto de Kiros, el hecho de que ha obtenido una dureza de vida prácticamente igual a la de Kuma. Sin embargo, la de Kuma no se está arreglando y no tiene pinta de que se vaya a arreglar, mientras que la de Kiros sí se ha arreglado. Pero aquí no estamos para ver quién tiene peor vida o pasado más duro, sino quién es mejor padre. Y para esto creo que no se puede juzgar todavía, porque falta ver qué es lo que ha hecho Kuma para que Bonnie se salve. Es decir, o sea, queda la parte más determinante de todo para poder juzgar si Kuma ha sido mejor o no padre. De momento lo ha sido Kiros, porque Kiros ya ha cuidado de su hija, estuvo toda la vida con ella y a día de hoy sigue con ella, con lo que de momento y expensas de ver qué pasa con Kuma, Kiros es mejor padre. No porque Kuma sea malo o sea peor, sino porque no sabemos qué pasa. Martini B hace la siguiente elección de Nakama Suelis. Bonnie Nakama o Vegapunk Nakama. Pues a ver, esto es un tema, ¿eh? Para empezar, porque no me gustaría del todo que ninguno de los dos acabara siendo Nakama. Eso para empezar. Yo creo que Vegapunk tiene un rol totalmente diferente, es una pieza clave en la historia de One Piece y en el futuro de One Piece también puede serlo. Sin embargo, no creo que dentro de los Mugiwara. Para los Mugiwara y el tema de los inventos, aunque sea en una grandísima menor escala, ya tenemos a Franky y meter a un Vegapunk sería opacar un poco ese rol de Franky. Sería como meter a Marco el Fénix o a Trafalgarlo en la tripulación y que el rol de Chopper perdiera bastante importancia. No le veo sentido. Con lo que con Vegapunk veo lo mismo. Otra cosa es que sea un aliado, que vaya con nosotros a la siguiente isla o cositas de este rollo, un poco como Kinemonium Monosuke, eso sin ningún problema. Pero como Nakama no. Y Bonnie, pues la verdad que tampoco. Sin embargo, me encaja bastante más que a Vegapunk porque Bonnie no estaría quitando ningún rol ni restando importancia a ninguno de los roles de los Nakamas. Y a la vez se podría crear una historia bonita en la que cuando aparezca Kuma, si es que aparece Nethead para salvar y mandar a todos a Elba o a donde sea, pues que ese 0,1% de Kuma consciente que queda que hable y le transmita a Luffy que por favor que cuide de su hija. Y ya está. Y a raíz de eso, pues que Bonnie entre en la tripulación, que Bonnie sea una aliada súper cercana o cualquier movida. Es decir, veo mucho más lógico y más probable que Bonnie se una a la tripulación, aunque no lo vea probable, antes que Vegapunk. Luis in Japan dice Noche de Fentanilo con los revolucionarios o con el Oro 6. A ver, pues la verdad que no tengo ninguna especie de interés en probar algo tan heavy como el Fentanilo, eso para empezar. Pero bueno, teniendo en cuenta las secuelas que deja este Fentanilo y este efecto que tiene tan... de que te deja como un puto zombie literalmente, sabiendo que los revolucionarios por norma general son buena persona y los del Gorose, aparte que son unos putos chetaos de la vida, están viejos, pueden volverse seniles en cualquier momento con el Fentanilo y además son malos, pues la verdad que me quedo con los revolucionarios porque posiblemente, pues bueno, te quedas ahí vagando un poco por Báltigo, bueno, ahora por el Reino Camavaca y ya está, y te puedes hacer un poco el chorro y ya está, con los del Gorose y es que lo mismo te cuentan en la historia del siglo vacío y luego te matan por haberte la contado que lo mismo, yo que sé, no quiero ni pensar qué te puede hacer el Gorosei. Acabo de responder esta pregunta. Sí. Gitatum hace la siguiente y dura. Esta es difícil de elegir, ¿eh? Pero bueno, tengo una respuesta creo. Elección. El flashback de Oden o el flashback de Kuma. Aquí hay cositas que comentar. Lo primero de todo, lo mismo que he dicho con lo del tema del padre de Kiros. El flashback de Kuma está sin terminar. No se puede saber qué va a pasar. Todavía no podemos juzgarlo del todo. Y yo tengo el presentimiento de que incluso aunque el flashback de Kuma vaya a ser legendario, vaya a ser increíble, o sea, mucho mejor desarrollado con todavía lo que queda y un cierre increíble, a pesar de todo eso que puede pasar, yo tengo el presentimiento de que el flashback de Oden va a ser muy difícil de superar. No podemos caer otra vez en la tentación de pensar que como algo es reciente y lo tenemos más vivo, pues nos afecta más que algo como el flashback de Oden. Pero es que el flashback de Oden también nos ha ayudado a enriquecer todo el arco de Wano, nos ha metido a Toki de por medio, nos ha metido un poco de tema de Shirohige, de Oden, del propio Goldie Roger. La historia que queríamos saber de Roger que no se hubiera contado de no ser por este flashback viene introducido pues en este flashback, valga la redundancia. Es decir, el flashback de Oden no solamente te cuenta la vida de Oden, te cuenta un poquito de la de Shirohige, te cuenta un poquito de la de Roger, cómo encontraron el One Piece, esa importancia del saque de Binks que ya sabíamos que iba a ser importante pero que parece que lo es aún más, cómo Kurohige entró en la tripulación de Shirohige, cómo Baggy y Shang se eran unos enanos que fueron creciendo donde Roger, esa entrega de Roger a la marina, un montón de cosas que no es que afecten solamente a la vida personal de Kuma o de Jewel Riboni en este caso, sino que afectan a los niveles gordos de la historia donde afecta y donde se mueve toda la trama general. Obviamente con un enfoque mucho más concreto en Oden, en la saga de Wano, Orochi, Kaido y demás, pero es que abarca niveles generales todo acompañado de muchísima epicidad, muchísima fuerza y con un final epiquísimo como el de la muerte del propio Oden. El flashback de Oden se podría catalogar como épico y que rellena la historia del trasfondo de One Piece mientras que el flashback de Kuma se puede considerar dramático, triste y que rellena la historia del propio Kuma y de Bonnie. Para mí, por eso mismo, considero que el flashback de Oden, además de que soy un fanboy aférrimo a Oden, eso yo creo que todo el mundo lo sabe ya, y si no, mira este tatuaje. Pero lo dicho, considero que el flashback de Oden va a ser muy difícil de ser superado, aunque más adelante pueda ser superado, incluso por este de Kuma puede pasar algo tan gordo que lo supere, pero para mí no me va a hacer disfrutarlo tanto como el de Oden. Y eso que el de Kuma se disfruta, es disfrutón, o sea, no paras de llorar, pero es disfrutón. Y para terminar, Víctor Conde hace la siguiente y última elección de Nakamasuelis, que Joy Boy fuese un estilo a Luffy o a Baggy. Pues... Oh, esto está guapo, ¿eh? Pero no, yo aquí tengo la respuesta muy clara. No me gustaría que fuera un Baggy, porque un estilo Baggy implica también que tenga un poco de suerte, que engañe y que mediante esas mentiras consiga cosas y un Joy Boy... Yo no lo entiendo así. Luffy tiene una forma de ser muy concreta que llama la atención mucho, que gusta mucho y que realmente es bastante única dentro del mundo de One Piece. Y a raíz de todo esto, junto a su fruta, es por lo que se ha ganado el apodo también de Joy Boy, con lo que yo entiendo que el primer y único Joy Boy, aparte de Luffy seguramente, también tenía esta clase de comportamientos y que por eso mismo es por lo que la fruta le eligió al primer Joy Boy y todas estas movidas, con lo que yo creo que debería ser de una manera muy similar a la de Luffy. Mientras que puede haber otro Baggy y de haber otro Baggy a mí me gustaría mucho que fuera Rox di Shebek. Sería espectacular que Shebek, el cual pues Shirohigi y demás siempre insisten en que era un inútil, que no sabía llevar una tripulación ni nada del estilo, pudiera tener un poco ese rollo Baggy y que sea una persona con mucha suerte y la cual pues acabó juntando a todos estos monstruos como Baggy sin querer ha acabado juntando a Cross Guild. Entonces eso, podría ser también, sin embargo, no lo compro del todo, digo puestos a poner a Baggy en un antepasado pues que sea en Rox. Yo creo que Rox va a ser una mezcla como entre un Luffy y alguien malvado, es decir, va a ser como un Luffy malvado, Rox di Shebek en el que era un tío muy chetado, muy fuerte, pero que era un puto desastre de la vida, que no tenía esa capacidad de liderar que tal vez pues puede tener Luffy apoyado de sus Nakamas. Con lo que lo he dicho, me quedo con que Yoiboi sea un Luffy de turno. Y nada más, mis queridísimos Nakamasueles, hasta aquí llegaría este A Lecciones de Nakamas, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Esta semana no hay capítulo de One Piece, pero os prometo que va a estar petada de contenido tanto de vídeos como de shorts como stream en el YouTube morado. Así que Nakamas, me encantaría pediros que una vez más vayáis ahí debajo, leéis al botoncito de suscripción, pongáis vuestro comentario sobre la situación general de One Piece, a ver qué pensáis, si está guay la situación, os mola el flashback, no os mola el flashback, qué pensáis que puede venir adelante y todas estas cositas que están ahora así un poco en alrededores de la serie. Espero que hayáis disfrutado del videíto Nakamas, si es así ya sabéis, likecito y suscripción y nada más. Muchas gracias, nos vemos durante esta semana muchas veces tanto en YouTube como en Twitch y lo dicho, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.